Tres son los testigos, nos dice la primera lectura de hoy, tomada de la primera carta de San Juan. Tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Tomemos en serio esas palabras y apliquémoslas a nuestro corazón. ¿Qué representa el agua? Representa el bautismo para remisión de nuestros pecados. El bautismo que abre las puertas de una vida nueva. ¿Qué representa la sangre? Representa el nivel de amor con el que hemos sido amados y que se manifiesta en la cruz. Representa también a aquellos, los mejores hijos de la iglesia, los que han entregado todo por el Señor, es decir, los mártires. ¿Y qué representa el Espíritu? Representa la experiencia de ese mismo amor y de esa misma gracia obrando en nosotros. Porque lo propio del Espíritu es obrar adentro de nosotros y no solamente presentarnos una verdad exterior. La ley de Moisés podía presentar una verdad exterior. Pero lo propio del Espíritu es obrar adentro para convencer nuestra inteligencia, para mover nuestra voluntad, para renovar nuestro ser hasta convertirnos en criaturas nuevas. El Espíritu, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué es recibir entonces el testimonio del agua? Es escuchar la predicación de la iglesia que nos invita a reconocer que somos pecadores Pero que nos invita también a abrirnos a la esperanza Porque hay un Dios de misericordia que no ha soportado vernos hundidos en nuestras miserias Abrirse al testimonio del agua es abrirse al testimonio de esa predicación bendita de la iglesia Que es la que hace que cada uno de nosotros pueda sentirse interpelado desde su realidad Incluyendo su pecado ¿Qué es escuchar el testimonio de la sangre? Es acercarnos al misterio de la cruz y en el misterio de ese amor inmenso Poder decir como dijo el apóstol San Pablo Dios me amó, Cristo me amó y se entregó por mí Entender el valor de esa sangre es entender lo que nos dice el evangelista San Juan Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el extremo En esta época nuestra en que se utiliza tanto ese adjetivo extremo Cambio extremo, deportes extremos, experiencias extremas Es necesario acercarnos al amor extremo Al amor que llegó hasta el final, hasta las últimas consecuencias Eso es acercarnos a la sangre Eso es oír el testimonio de la sangre Pero también hay que oírlo en la persona de los mártires Hay que oírlo en aquellos que se han dejado quemar vivos Por las torturas y por la opresión del Estado Islámico Hay que oírlo en aquellos que son ridiculizados, que son aislados, que son aprisionados En tantos países Hay que oír ese testimonio En tantos que teniendo una vida cómoda y sin dificultades Emprenden un camino de renuncias Para llevar el evangelio a regiones inhóspitas u hostiles Ellos que muchas veces gastan su vida, entregan su vida hasta el extremo Son testigos a los que nosotros tenemos que oír Y hay que oír sobre todo el testimonio del Espíritu Porque lo que nos diga la Iglesia Lo que nos dicen los mártires Lo que nos está gritando la cruz Todo eso puede quedar afuera Es solamente el Espíritu el que traerá todo ese testimonio El que traerá toda esa fuerza para que Nos hable, nos interpele al corazón Para que mueva nuestro corazón Y esa acción profunda del Espíritu Esa acción radical y profunda del Espíritu Es la que hará de nosotros Verdaderos cristianos Va llegando a su final el tiempo de Navidad Y así como hemos celebrado en Navidad El misterio de la encarnación Así también hemos de pedir Que cada uno de nosotros Movido por este genuino Espíritu de Navidad Pueda decir Ahora empieza una vida nueva para mí Así sea